Estamos acá para 360 y vos, la verdad felices, gracias a la gente de Los Grimaldi por recibirnos, somos el portal más visto en Córdoba y bueno, estamos con uno de los galanes más importantes del país, un hombre inteligente, un gran actor, una gran persona, el señor Gastón Sofditi. ¿Cómo estás Gastón? ¿Cómo lo estás pasando en Los Grimaldi? No, realmente muchas, pero muchas gracias, tu presencia es súper importante para todos nosotros, y bueno, lo que queríamos saber es un poquitito, bien nada, ¿cómo era tu relación con tus compañeros de trabajo? Genial, genial, gracias de verdad por existir, la verdad que sabemos que nada, estás empezando algo, nada formal con una de tus compañeras, bueno, cosas que se puede cortar, eso puede pasar, qué sé yo, son cosas que pasan, pero igual te deseamos lo mejor, así que bueno, Gastón, nada, la gente de Córdoba te está escuchando, todo lo que quieras decir es para vos. Me acuerdo. Gracias, 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 compartimos con vos ese sentimiento. 360 y vos, un beso.